Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de poder llegar hasta su lugar donde usted tiene acceso a las transmisiones que su servidor hace. Quiero invitarle a que se una conmigo con gratitud en el corazón si es que ya usted ha experimentado la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. A veces podemos pasar desapercibidos de lo que Dios está permitiendo hoy en día para que los humanos se beneficien de su fidelidad, de su amor. Y yo creo que es bien importante tomar este libro para poder instruirnos, para poder vivir de la mejor manera. Yo quiero orar y luego leerle algunos versículos de la palabra que me bendicen mucho y que de alguna manera aquellos que ya se les reveló el evangelio de Cristo, pues se tienen que gozar también. ¿Por qué? Porque nos une el mismo espíritu. Y para los que no son alcanzados, pues todavía hay oportunidad de que les podamos anunciar de que Cristo viene por los que le han recibido como su salvador. Padre, muchas gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder dirigirme a la audiencia, de poder compartir tu palabra, de poder manifestar mi gratitud ante tu presencia por lo bueno que tú eres, buen Dios. Estoy agradecido. Tú conoces mi corazón y sabes por qué lo hago de estar haciendo estas transmisiones. Muchas gracias, señor, por tu provisión. Gracias por dar el respaldo. Gracias por darme lo necesario para vivir solvente y poder tener el tiempo para servirte. Muchas gracias, señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero leerle el Salmo 92, versículo 1, 2, donde dice de la siguiente manera. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Cuando hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestra propia vida, podemos nosotros acercarnos a él con gratitud, pronunciar palabras, así como el salmista estaba pronunciando siempre palabra de gratitud a Dios por los favores que de parte de él había recibido. Si usted ve en el Salmo 103, usted puede ver lo que dice ese Salmo. David hablando a su alma porque había experimentado el favor de Dios. Ahora que nosotros ya estamos en el camino de la verdad, debemos de pedirle a Dios que nos dé la paciencia para esperar el momento del que ha de venir. El que ha de venir, amado oyente, vendrá. Y si usted está perdiendo ya la paciencia, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa paciencia puede hacer. Si usted pierde la paciencia de esperar a Cristo que viene por usted y por mí, usted se puede perder ese grande galardón. Y lo dice, no perdáis pues vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Esto lo dice en hebreo, capítulo 10, verso 35. Dice el 36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, no tardará. Porque un poquito más el que vendrá ha de venir. Debemos de saber, amados hermanos, que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy hay mucha maldad en el corazón de la humanidad y a veces la maldad se manifiesta ya en el pueblo de Dios. Y qué lamentable que estemos viviendo en tiempos así de esa naturaleza. Entonces es importante que le pidamos a Dios, ¿verdad? Disfrutar este tiempo que estamos viviendo. Yo estoy viviendo un tiempo muy especial. El día de ayer fue un día de una experiencia tremenda. Para mí, pues estaba en un lugar público y había una gran necesidad. Estaba una mujer muy enferma, a un nivel muy enferma, pero estaba haciendo una actividad porque a mi esposa el día de ayer, gracias al Señor, le pusieron la vacuna contra el COVID. Es una primera dosis y estábamos anhelándolo y Dios usó la vida de unos hermanos, amigos que son médicos, pues ellos nos hicieron los trámites para poder llevar a cabo que se va a curar a mi esposa. Yo tenía que estar pendiente de ella, pero mientras yo estaba saliendo para donde tenía que estar con mi esposa, apareció una gran necesidad donde había mucha gente, pero había una mujer muy enferma. Entonces me dediqué a predicar y cuando justo llego a donde ya mi esposa estaba para ser vacunada, llegué justo a tiempo que tenía que estar allí con ella, pero Dios había usado a otras personas para podernos ayudar. Entonces lo bueno del Evangelio cuando se nos ha revelado es que si servimos al Señor, trabajamos para Él, Él se va a encargar de poner las piezas claves para que nos puedan ayudar. Entonces es bonito servirle al Señor de esta manera. Y cuando le hablaba de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es porque hoy en día hay mucha gente que tiene maldad en su corazón y podemos ver que se levantan en contra de sus mismos hermanos, de sus mismas familias. Y este es el caso de esta persona que estuve atendiendo el día de ayer, dando el mensaje de salvación, dando el mensaje de sanidad. Y son personas que ya son conocedoras de la palabra de Dios. Son personas que ya han recibido a Jesús como su Salvador, pero por haberse descuidado, se descuidaron y fueron alcanzados por la maldad y ahora están envueltos en problemas, en enfermedades, algunos recibiendo maleficios. ¿Por qué? Porque no tienen la protección de Dios. Otros recibiendo hechicería, brujería y cuánta maldad. Entonces la gente está desesperada, no haya ni qué hacer. Pero ¿qué dice la palabra acá? Que un poquito más el que ha de venir vendrá, no tardará. El Señor, siempre le voy a estar diciendo que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que eso es lo más valioso de este caminar en el Señor, de saber que Dios está siendo paciente para alcanzar a aquellas personas. Imagínese este caso del día de ayer que veía a esta mujer en una tremenda crisis. Una mujer que se puede ver que está enferma, pero cuando los médicos le hacen los exámenes no le encuentran nada. Para la ciencia la mujer está sana, pero no es así la realidad, porque es una mujer que está muy mal de salud, está muy enferma y ha perdido peso, se ha enflaquecido su cuerpo terrible. Y que los médicos le digan tú estás saludable y ella se siente que se está muriendo. Entonces esa es la maldad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que quien ha venido a dar vida es Jesucristo. Él es el que vino a dar vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo bonito del evangelio que si nosotros entendemos y se nos ha revelado de que el que vino a matar y a destruir es Satanás. Para eso vino el diablo, para matar los sueños a usted, para destruir las familias. Para eso ha venido el enemigo. En cambio el Señor ha venido para que tengamos esa vida de abundancia, de paz en nuestro corazón, abundancia de amistades, personas que los rodean a uno cuando uno está en Cristo. Porque imagínense, como le digo el día de ayer, yo estaba desesperado un momento porque tenía que estar pendiente de mi esposa, pero del momento el Señor me hizo a un lado lo que tenía que hacer y puso personas que se encargaran de mi esposa. Y yo, en la actividad que le estoy contando de poder predonar el evangelio en una terminal de buses donde hay muchas personas. Entonces, muchos fueron alcanzados por la palabra. Y más de alguna persona, más de alguna persona, si recibió de verdad el mensaje, yo le aseguro 100% que el día de ayer fue un día muy aprovechado en la obra del Señor. De hecho, la oración que hice por esta mujer, ella se reconcilió con el Señor y la presenté al Señor. Y yo estoy a la expectativa de que ya habrá una gran respuesta a favor de esta mujer. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no debemos de perder la confianza que tenemos en el que hemos creído. Si usted ha puesto la confianza en el Señor, usted debe de tener esa certeza de que va a llegar el día donde tenemos que partir a la eternidad. Y si los que se están vacunando, los que nos hemos vacunado, no es porque estamos pensando que esa vacuna nos va a librar de la muerte, definitivamente de esta muerte física, de este cuerpo de bajeza, no nos vamos a poder librar, ¿verdad? Al menos que el Señor venga mientras estemos viviendo todavía y nos arrebate y seamos transformados, ¿verdad? En el aire. Es la única manera que nos podemos evitar. Pero obviamente hay que acudir, ¿verdad? A las posibilidades que Dios ha puesto de extensión de vida, como es la prevención de una enfermedad mortal. Pero de la que sí debemos de estar seguros que si estamos salvos en Cristo es de la muerte espiritual. Y de esa quiero hablarle a aquellos que están sin fe y sin esperanza, que no tienen esa fe y esa convicción como el que escribe este salmo donde dice que anunciar por la mañana que la misericordia y la fidelidad cada noche, porque ¿sabe qué? Mientras dormimos, si no fuera por la misericordia de Dios y su fidelidad y nos dejara abandonados un momento y no nos diera la oportunidad de respirar ese aire que nos da vida, nosotros amaneceríamos muertos. Entonces quiere decir que si tenemos el aliento de vida, esa oportunidad de vivir, tenemos esperanza de anunciarle a otros que se preparen para que se libren de esa enfermedad que para esa enfermedad mortal que es el pecado que lo ha destituido el hombre de la presencia de Dios sin esa aplicación de la sangre de Cristo por medio de la fe, definitivamente el que ha de venir vendrá, no tardará, pero vendrá para aquellos que le hemos recibido. Si usted no le ha recibido con todo su corazón, yo le invito a que lo haga, porque de esa manera usted va a ser bendecido, evitada. Yo estoy seguro 100% que si usted busca a Dios ahorita, que está la oportunidad de poderlo encontrar, usted va a tener una vida solvente, una vida llena de gratitud en su corazón, porque usted va a experimentar los cambios en su vida, porque el perdón de Dios, uno lo disfruta, ¿por qué? Porque uno siente paz en el corazón, ya no siente esa carga, ese peso, esa culpabilidad, usted ya se siente completamente bendecido, diferente. Entonces yo creo que es bien importante que usted aproveche, si ya está en el Señor, entonces no pierda la confianza en la que ha puesto, porque esa confianza en el Señor trae un grande galardón. Y ahora, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obedezcáis, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que el Señor viene por los redimidos, por los comprados con su sangre. Entonces, si hay personas que van a escuchar esta transmisión y todavía no han entregado su corazón, o quizás entregaron su vida a Cristo, pero murieron espiritualmente, dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esta es la gran noticia que le tengo en este día, que si nosotros que ya estamos en Cristo, anunciamos la fidelidad de Dios, anunciamos su misericordia y le anunciamos a otros que las virtudes de Cristo están vigentes para poder vivir de la mejor manera, entonces la gente va a venir, ¿verdad? Los pies de Cristo se van a unir a nosotros. Y si usted, como le vuelvo a repetir, ha fallado, no se preocupe, venga Cristo, pídale perdón, trate de restaurar su vida para con Dios y para con sus semejantes, para con su prójimo. ¿Por qué dice la palabra que debemos de buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Por qué? Porque al reino de los cielos es como difícil que vayan a entrar enemigos. Y si no nos llevamos bien ni con nuestra propia familia ni con nuestra propia descendencia, imagínese que lamentable, pero bueno, la vida es así, por eso lo dice en Ezequiel, el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo del padre. Todas las almas son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Entonces es responsabilidad de cada persona. Hay mujeres que dicen si mi esposo no se convierte, yo no me convierto también. Otros dicen si mis padres no se convierten al evangelio, yo no me convierto también. Por eso lo dice la Biblia que el pecado es personalmente que tenemos que confesarlo a Dios, arrepentirnos de todo corazón porque la salvación es individual, no es por herencia. Por eso muchas veces no entienden a veces la vida de los siervos de Dios, de los pastores, porque a veces ven quizás hijos en rebeldía como que sí fuera culpa de los padres porque yo sé que hay padres que han instruido a sus hijos desde la niñez. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa instruyó a mis hijos desde la niñez, ¿verdad? Pero ahora ellos ya son responsables de su relación con Dios. Mientras son niños hay que instruirlos en el camino de la verdad. Enseñarles la palabra para que cuando crezcan, y vengan al conocimiento de la verdad y salgan de la inocencia, dejen de ser niños. Evita, perdóneme que le estoy hablando, Evita, porque tiene algo por aquí que necesito decirle. Entonces, ahí perdóneme, pues estoy en mi aposento donde tengo acceso, ¿verdad? A mi esposa, a mi familia, ¿verdad? De hecho, por ahí va a encontrar, Evita, regáleme agua, por favor. Van a encontrar el canto de las aves, el ladrar de los perros, ¿verdad? Y va a oír por ahí el canto de las aves, y cantó ya el perico. De hecho, ya hace menos bulla porque estaba preocupado porque hacía mucha bulla un periquito que tengo acá en la casa y dije yo, me va a impedir posiblemente para las transmisiones y mire que Dios se ha encargado hasta de eso, de silenciar ese pajarito mientras estoy en las transmisiones. Entonces, es bien importante, gracias Evita, yo le pague. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad? Aprovechamos, aprovechamos el tiempo. Hace poquito estuvieron unos hermanos de la ceiba acá en mi casa y andaban en un viaje misionero y pasaron por acá y estamos muy contentos de conocer más personas que están sirviendo al Señor con compasión, con esa pasión de alcanzar las almas para Cristo. Perdóneme. Entonces, yo creo que lo más importante de esta transmisión que en esta hora Dios me está poniendo a hacer es que le invite a usted a que tenga paciencia, tenga paciencia, no se desespere porque hay gente que está desesperada. Yo me he encontrado con personas que no se quieren vacunar, más bien me dicen ore para que el Señor ya me venga a traer, ya no quiero seguir aquí. Hay gente que a ese nivel está, se sienten bien en el Señor y dice yo, prefiero que ya me lleve el Señor a estar previniendo extensión de vida. Entonces, en cambio, algotros no, algotros están pidiendo extensión de vida porque tienen anhelos grandes en su corazón como por ejemplo su servidor. Yo tengo anhelos de vivir muchos años, ¿verdad? bendita misericordia que Dios me ha guardado, estoy muy, muy fuerte físicamente, he estado bastante estorbado de salud, pero gracias al Señor anoche dormí como un angelito, ya puedo decir que casi estoy al 100, ¿verdad? Ya la tos desapareció, estoy, ya el dolor que tenía aquí en el pecho ya se fue, estoy tranquilo. Algunas personas me preguntaban si era, que me había pegado el COVID, pero no era eso, era otra, una tos viral que me atacó por el polen y he tenido un tiempo de lucha, pero hoy me siento tan bendecido, me siento tan contento y cómo no voy a compartir, ¿verdad? la palabra si tengo la gran oportunidad y de hecho lo estoy haciendo en esta cabaña que Dios me ha permitido donde ha sido un aposento tanto para orar como para hospedar personas, personas que han tenido que venir a hospedarse acá y hemos vivido muchas bonitas experiencias en este aposento donde me encuentro, ¿verdad? y Dios ha sido bueno. Entonces, si he experimentado el favor de Dios, ¿cómo no puedo anunciar? ¿Cómo no puedo alabar a Dios? ¿Cómo no puedo decirle a aquellos que de momento se han desanimado por lo que dice la palabra, por la multiplicación de la maldad? Y si el amor de Dios se ha enfriado en usted, yo le invito a restaurar lo que usted ha perdido y ¿cómo lo puede hacer? Pues es reconociendo en qué usted cayó. Si cayó en poner la mirada no en el actor y consumador de la fe, sino que en los humanos, usted se equivocó porque la Biblia lo dice que debemos de poner los ojos en el actor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo y cuando ponemos la fe en Él no nos vamos a estorbar, vamos a ir caminando paulatinamente porque la carrera del cristiano no es una carrera que la tiene que correr usted como quien dice que porque usted va a llegar primero es que va a ganar, aquí no se trata de quien llega primero, aquí se trata de que todo el que va a llegar al final haciendo la voluntad de Dios va a ser aprobado y esa es la gran bendición que aquí uno ya van coronando su carrera, todo aquel que muere, todo aquel que ha partido a la eternidad haciendo la voluntad de Dios ya terminó su carrera y ahí vamos despacio nosotros caminando en momentos que nos equivocamos como le he dicho tenemos la gran bendición de tener al Consolador al Espíritu Santo que es el que nos va guiando para vivir una vida saludable para vivir los momentos donde tenemos que entender que si no fuera por el auxilio del Espíritu Santo y de este santo libro no podríamos llegar a ningún lado, verdad, pero la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo es nuestro fiel compañero nuestro guía por excelencia y es el que nos redargulle y nos convence de pecado por eso si usted se ha equivocado pídale perdón a Dios venga Cristo humíllese yo he testificado de que yo viví como el hijo pródigo apartado de la relación con mi Padre Eterno pero un día reconocí que era necesario volver y ahora que estoy en el camino de la fe no quiero salirme de aquí e invito a más personas a que vengan a caminar conmigo para que unidos oremos unos por los otros y de esa manera podamos disfrutar este tiempo que tenemos de vivir el Evangelio de Cristo yo quiero orar pero quiero invitar a aquella persona que si está padeciendo una enfermedad este puede ser el día el día de su sanidad este puede ser el día que Dios preparó para que usted reciba un milagro quizás usted puede estar viviendo como esa mujer que mencioné que el día de ayer estaba muy grave muy grave y que los médicos no le encuentran enfermedad ¿por qué? porque es una enfermedad espiritual puesta por el gobernador de las tinieblas terrible esto y para eso la ciencia la ciencia no le entiende pero quien le entiende es Dios porque él sabe que el diablo vino a eso a envenenar la vida de las personas que están sin Cristo ahora es el tiempo que si usted tiene una enfermedad y quiere que oremos juntos para experimentar un milagro de parte de Dios y para que usted tenga un corazón lleno de gratitud por ese milagro y le sirva dispuesto con un corazón dispuesto y pueda anunciarle a otros que Dios no solamente salva sino que también sana también quiero orar por aquellos que se han desanimado para volver al camino aquellos que están luchando que están confundidos de su mente por tanta viento de doctrina que hay no hayan como hacer para invitar al Espíritu Santo para que tome posesión de su vida y pueda indicarle la verdad también quiero orar por aquellos que no han aceptado al Señor y con ello voy a comenzar si usted es una persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador el que ha de venir vendrá no tardará y si usted no recibe a Jesús como su Salvador usted se va a perder la gran bendición de recibir vida eterna en Cristo Jesús entonces quiero orar por eso Padre en el nombre de Jesús hoy presento la vida de aquellas personas que están sin fe y sin esperanza y que han tenido y tienen y siguen teniendo acceso a estos mensajes de salvación te pido que les des la oportunidad y puedan hoy recibir el regalo precioso solamente presente esta estas palabras a Dios dígale Dios que estás en el cielo hoy reconozco que el regalo que tú has dado de la salvación es por medio de creer en Jesucristo hoy confieso que soy pecador que soy pecadora y me arrepiento de mis pecados te recibo como mi salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida si usted lo ha hecho con todo su corazón comience a buscar una iglesia donde se predique el evangelio de Jesucristo y ahí usted crecerá y se establecerá para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo ahora si usted de las personas que se ha alejado de Dios dígale Señor Jesús me he alejado de ti me había olvidado de tanta promesa de protección que tengo pero hoy te pido perdón me aparto del pecado y quiero ser alcanzado y ser perdonado y ayúdame a vivir diferente invite al Espíritu Santo para que more en usted ahora voy a orar por aquellos que están enfermos y que necesitan sanidad Padre en el nombre de Jesús tú que conoces Padre mi corazón sabes la pasión que tengo por anunciar el evangelio de salvación pero también anunciar de que tú eres un Dios de sanidad y que usan los médicos pero también hay momentos en los cuales las personas se encuentran donde no hayan que hacer como la mujer que encontré ayer con una tremenda necesidad que siente a morirse pero que los médicos no le encuentran nada no hay ninguna maquinaria que le pueda detectar una enfermedad pero ella se siente a morir y es evidente que está grave pero es porque le han hecho daño y de eso quiero presentar hoy papito toda aquella persona que le han hecho una hechicería una brujería un maleficio en el nombre de Jesús la sangre de Jesucristo puede limpiarle de todo pecado de toda contaminación en el nombre de Jesús yo declaro sanidad declaro sanidad para usted que se siente enfermo se siente enferma para que usted viva con un corazón lleno de gratitud al rey de reyes y señor de señores muchas gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén no se necesita tanto gritar para experimentar un milagro de parte de Dios solamente lo que tenemos que hacer es vivir con una plena convicción que somos hijos de Dios y que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad de todo pecado y está vigente para curarnos y poner una protección sobre nosotros Dios le bendiga si usted tiene la oportunidad de transmitir esto con otros pues hágalo y cuando si quiere visitarme y quiere un consejo pues aquí estamos con mi esposa dispuestos para aconsejarle para para hacerle caminar en fe juntamente con nosotros verdad porque esto se trata nosotros los guías espirituales somos personas que nos estamos consagrando para guiar a otros en este caminar y que luego usted sea una persona que se convierta en un guía verdad obviamente necesitamos alguien que nos pastoree alguien que nos nos ayude a caminar este evangelio un creyente solitario es un creyente que está alejado del reino de Dios porque el Señor el Señor se fue anhelando la unidad y si usted se cree un ministro solitario usted se cree un hermano solitario eso no es así el evangelio siempre tiene que ser de más personas para poder caminar juntos de hecho Jesús en sus momentos llevaba a algunos de sus discípulos a que se apartaran a orar con él este hay momentos de intimidad obviamente donde uno tiene que buscar el reino de Dios y su justicia a solas con Dios verdad en un momento de intimidad pero aquel creyente que no quiere relación con otros creyentes una relación espiritual para caminar juntos y deleitarse en este evangelio a mí me causa un poquito de duda de que algo está pasando en esta persona así es que yo le bendigo en el nombre del Señor y ahí queda el contacto si usted puede suscribirse a mi canal de YouTube Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos haga lo que va a ser de mucha bendición ya que mi labor es esta de guiar a las personas al conocimiento de la verdad basado en este precioso libro así es que yo no me voy a salir de las enseñanzas de acá siempre que Dios me dé la habilidad para predicar la palabra lo haré basado en este precioso libro basado en la guianza del Espíritu Santo y poder guiarlo de una mejor manera y poder invitarlo que sea parte de este ministerio de la Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos aquí en Honduras recuérdese que le he dicho que casi ha sido un ministerio cibernético un ministerio virtual desde hace muchos años pero estamos consolidándonos y estableciéndolos en un lugar muy especial como aquí en la Esperanza en Tibuca si Dios le place y si no pues continuaremos en los viajes misioneros pues esa es la pasión que Dios nos ha puesto por los viajes misioneros y donde quiera que vayamos siempre andamos sembrando la preciosa semilla de la palabra de Dios así es que sin más solo les invito a suscribirse o a enviar sus comentarios a pedir sus oraciones por sus necesidades y será un placer atenderle en cualquier necesidad que podamos ayudarle lo haremos con gozo en el corazón porque a eso Dios nos ha llamado que tenga un feliz día que las promesas de Dios se cumplan de acuerdo a como usted se porte con Dios Dios y Dios Gracias.